¡Toma! ¡Toma, tío! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Me estaba escondiendo dentro del baúl. Ay, si yo me di cuenta que te estabas escondiendo en el baúl. ¿Por qué me estás siguiendo? No lo estoy siguiendo. ¿No sabes decir que no me estás siguiendo, por favor? ¿Qué hacías en mi baúl? Me estaban persiguiendo. Me tuve que esconder en algún lado, señorita. Yo te voy a creer. Desde que llegué a Misiones, lo único que has hecho es estar encima mío. ¡Estoy harta de que estés encima mío! Yo también estoy a tu gusto. ¿Eso es a tu amigo? Entonces déjame un paso, ¿ok? Señorita, tengo mucho frío. No estoy a tu gusto. ¿Estás bien? Tengo mucha hambre y todo el mundo me trata mal. Me tratan como si fuera un ladrón y yo nada más tengo frío y hambre y no sé qué hacer. ¿Por qué viniste? Es bueno verla, señorita. ¡Señorita Gallardo! ¡Voy, voy! ¡Voy! Bueno, ¿encontró los papeles? Yo soy de acá, acá están. ¿Y eso? ¡Ah! ¡Ah! Y no sé, soy excéntrica. Me gusta recolectar cositas en la calle. Bueno, bueno. Adelante, por favor. Sí, fuegos artificiales con un fondo de violines. Me encanta, ¿eh? Sí, sí, es la última moda de Nueva York. Combinar lo solemne con lo festivo. Ah, qué interesante. Bueno, igual primero lo vamos a tener que charlar con Luz y su novia. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué espectacular! No me había dado cuenta de qué maravilla. ¡Mira este verde! Esto, esto, el eco-fashion. ¡Ah, eco-fashion! Sí, sí. ¿Con el lado? ¿Te pasa algo, querida? No, no, no. Estaba pensando que el fondo de la mansión no es lo mejor. ¿No? No, no. Sí. Ah, el árbol no. La mansión. Me gusta más la mansión. Me encanta la mansión. ¿Y el eco-fashion, no, entonces? Y no, porque el eco-fashion está muy usado. Ya no, no, no se usa, además. Y no. Y no, el verde de sus ojos maravilloso no se va a resaltar con el verde, con el blanco. Crema de la mansión va a estar maravilloso. Esas ventanas las construyó usted. Perdón, las diseñó usted, ¿verdad? Me descubrió. Obvio. Tienen que verse, tienen que verse. Pero, señorita Morena, venga, por favor, porque le quiero mostrar. Tengo otros rincones en la casa. Bárbara, no me digas más. Vamos adentro. Morena. Ay, no, otra vez tú. ¿Me vas a decir que ahora también estabas pasando por casualidad? No, esta vez la estaba buscando. La había anoche por televisión. ¿Quién es un autógrafo? No, necesito una entrevista con Aldo Sireño. No, no, ¿tú estás loco? No, no, ¿sabe qué pasa? Usted está cerca de él. Y si yo voy y lo agarro por la calle, me van a correr como si fuera un ladrón como el otro día. Y básicamente, ¿por qué tendría que conseguirte una entrevista con Sireño? Yo le voy a explicar, mire. No, 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 Iago, no me expliques nada. Mira, estoy harta de las historias que inventan para conquistarme, ¿ok? Pero yo no estoy tratando de conquistarla. No, yo sé que sí, mira, lo disimulas muy bien, pero yo sé que sí estás tratando de conquistarla. ¡Ay, mi cartera! Escúchame. ¡Suéltame, mi cartera! Yo le consigo la carrera si usted me consigue. No, no, quiero mi cartera. Consígame la entrevista. Quiero, quiero mi cartera. Consígame la entrevista. ¿Me vas a ayudar o voy yo por mi cartera? Consígame la entrevista. Consígame la entrevista.